Esto se está poniendo tremendo, espérate Ah, 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 vale Tocar hierba, interesante Hola muy buenas a todos, one more chain Y aquí estamos en este vídeo de Touch Some Grass Toca un poquito de césped, es un juego que trata de que tienes que tocar un poquito de césped Y luego obviamente algo más pasará porque si no, no sé yo que más cosas tiene este juego Que por cierto tiene modo relax, que debe ser tocar el césped sin más, por si te apetece Y modo supervivencia, lo cual sinceramente no sé Tocar el césped no sé que puede tener de modo supervivencia Aquí hay rankings y cosas de estas y tal, bueno vamos a ver Mucha gente, oye Vicio, no sabía que tenías directos en Twitch Y yo, ahhh, pero si en todos los vídeos sale ahí abajo Vamos al modo supervivencia, que vienen zombies Es Grass vs Zombies Uh, oh Ahí hay que poner el cartelito, fuera de mi césped Los que crucen al césped serán destruidos Será destruido el que toque el césped, seguro Ah Ah vale, he soltado el click, con lo cual he dejado de tocar el césped Y he perdido la partida En mi primera partida ha sido espectacular He tardado 66 centésimas Y soy level 1, ah vale, esto va subiendo de level Mi récord es 66, pero mi sesión más larga es 64 centésimas ¿Cómo está el tema? Vamos a hacerlo ahora Ahí zoom o algo, no, no hay zoom Vale, ahora sí, tocamos el césped Ah mira, vamos dejando ahí el, eh Vale Ah vale, tengo que esquivar eso ¿Qué pasa? Que el abuelo este ha puesto minas Bueno Te están retando La primera partida os ha parecido espectacular o qué Vale, no puedo salirme del borde, eso está bien Pues nada, es aguantar aquí Y luego vas subiendo de level y desbloqueando cosas ¿No? Esto tiene pinta, no lo sé Pero tiene pinta de ser el típico juego que aparentemente es solo esto Pero luego conforme subes de level y desbloqueas cosas Empieza a tener un montón más de mecánicas Ya que le dan mucha más pérdida No lo sé, a lo mejor es esto todo Y hasta aquí va a llegar este vídeo Si os ha gustado Dadle like Entonces no lo sé Vamos a estar un minuto porque vamos a ver Porque se puede subir de level Cinco segunditos y soltamos la mano Y por lo menos un minutito Mira, dejo la mano aquí Y nos saca la mano Vale Ah, no hemos subido de level Pues nada, todavía no hemos subido Y el momento, modo relax Ah, y cuando sueltas no pierdes Simplemente se para el contador Pero luego ya vuelve Vale, vale, pues bueno Buenísimo Enran Impresionante, 11 segundos Ah, y también te da experiencia Hostia, pues si lo dejas toda la... Ya sé lo que voy a hacer esta noche Esta noche voy a dejar En el modo relax Todo ahí con algo apretando el botón Y yo mientras durmiendo Y subiendo de level Mi nivel de tocar césped Pero bueno Supervivencia Vamos a estar aquí por lo menos Ahí esquivando cosillas Y ahora cuando subamos Bueno, por cierto ¿Hemos llegado a level 2? No sé si hemos llegado a level 2 o qué De hecho un momento No, quería poner solo el pause Porque quiero poner aquí la cámara Que está mi gatita Ahí jugando Y así pues mientras Subo de mi nivel De tocar el césped Pues veis ahí Una gatita Mi gatita Lila jugando El abuelo Moraría que saliera Luego el abuelo Con una escopeta En plan de No me pises el césped Y con una escopeta Porque claramente Vivimos en los Estados Unidos Donde si pisas el césped De un abuelo Te puede meter un tiro Que por cierto Lo que sí que he visto En el tráiler de Steam Es que el tío Llevaba una especie De mano diferente No sé si podéis ir Desbloqueando skins Pues eso Para los de YouTube Que veáis esto Si no os apetece ver Un señor tocar el césped Durante un buen rato Pues podéis desviar la vista Y ver a mi gatita Lila Y las piernas de mi mujer Con sus pantalones bombachos Va cada vez más rápido Creo que va a caer más rápido Pero bueno un momentito Soltamos Llegamos a level 3 Colección Ah Ah mira Puedes cambiarte la mano Bueno si te pones esta mano Directamente el abuelo Te mete un escopetazo Cuando entras Ah Ah Iron Man Estas ya las tengo Pero las tengo todas ya Desde el principio Vamos a ser Iron Man Iron Man tocando tu céspedito Bueno eso suena raro Iron Man te toca los céspeditos Así como Así como con amor El juego lo compró EA Hombre si fuera de EA Sería Puedes comprarte esta skin Por 4 dólares Si tú Por 4 dólares El juego por cierto Este juego está en Steam Por 67 dólar Céntimos 67 céntimos de dólar De 67 dólares este juego Buf Ofertón papu Si que va más rápido cada vez Vale Vale entonces el reto El reto aumenta Pero luego va a ser tonado así Molaría que hubiera otro tipo de cosas Como que cayera algo de arriba O vinieran arañas Ahí a morderte Ahí la manita O que viene Iron Man Y te dice Devuélveme mi mano Porque esta claramente es mi mano A ver si me quedo aquí 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 Aquí ya no Vale 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 Claro oye a partir del minuto 5 Esto ya tiene que ser una locura ¿O qué? ¿Es todo como entrenamiento militar Ahí para reflejos Y para los soldados del ejército? Yo lo veo Hostia Vale se está poniendo Se está poniendo Se está poniendo Vale vale Esto ya es Esto ya es Esto se está poniendo tremendo Espérate Vale Esta creo que es la velocidad máxima Ay mierda Me he movido Cuando estaba a salvo 5 minutos Y esto no es un logro He logros bloqueado 5 minutos Y logros bloqueado 3 minutos Se estaba poniendo Tremendo esto Main menu Hemos desbloqueado Alguna cosita Molona o que Claro es que no sé Antes no he mirado Hasta cuántos guantes tenemos Tengo hasta este guante Este se supone que es el último Es el más molón De los que tengo Vamos a subir un level Ah vale Esto es el total Que has jugado En todas tus partidas 8 minutos Vale Y la que más he hecho Es 5 minutos Hay uno que lleva 3.030 horas 3.030 horas O sea Este desde que salió El juego Ha dejado el ordenador En plan de Este ordenador Lo voy a dedicar A ponerlo aquí En modo relax Pim pam Ya está 3.030 horas A más 0,0,0,0 Se ve que cuando vas a 3.030 El propio juego Te dice A ver por favor A ver por favor Para ya Te devuelvo el dinero Si quieres Pero deja de perder Tu vida Así De esta manera Pues mira Vamos a probar Para subir de level En el modo relax Vamos a poner esto Aquí encima A ver Mira Cojo el mando Pongo así Y vamos a tocar El céspedito De forma relajada Mientras yo tengo Por cierto Estaba en el cura-san Y estaba en el café Y yo he pensado Podría mojar el café En el cura-san El café En el cura-san ¿Esto tiene que estar bueno O qué? Buenísimo Cómo no He dicho Mojar el café En el cura-san También estoy haciendo eso Bueno no Si mojas el cura-san En el café Y secas el café En el cura-san Esa es la frase Haz que crezca la hierba Con esteroides Que sea Hierba con abdominales Ahí Y esos vueltitos abdominales Esto que son guisantes La vaina del guisante No, no Es césped con abdominales Me lo haría que la mano Te dijeran La mano envejece En tiempo real Dentro de 50 años Esa mano Estará arrugada Y vieja Tu pueblo Joder Quiero comprobarlo No había presupuesto Para más Claro Si quieres más trozos de césped Tienes que pagar el DLC Trocitos de césped Y si no Pues nada Te quedas con solo este trozo No disfrutas de una experiencia Al máximo Vamos a peinar el céspedito este Se ha quedado un poco despeinado Ah, sí 10 minutos Ah, me sirve End run Bueno 60.000 de experiencia Los amos Nivel 6 Nivel 6 Bueno Que claro Te pones el nivel Y ya te picas Ya es en plan Es que quiero subir de level Pero para qué Si no dan nada Pero es que yo quiero subir de level No, y no hay más manos Ah, hemos desbloqueado Más colores Ah, desbloqueas colores Para los diferentes Las diferentes manitas Sí, porque este antes solo tenía un color Bueno El guante rojo Bueno, espérate Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Una skin más Ah, pues porque ahora somos un guante rojo Quiero decir Tremendo progreso Sons of the forest Cuando salga Me voy a viciar Lo que no está escrito Al Sons of the forest Guante Guante de oro A las mil horas Tiene el guante de diamante 8 minutos A mí me sirve Dejemos esta run ¿Cuánto hemos subido de level? Un level Fenomenal Eh, hemos desbloqueado algo No No Un momento No No, no hemos desbloqueado nada ¿No? Sí Este color es nuevo Oh Impresionante Y antes de contestar Minuto 5 Me parece bastante 50 segundos más de locura Vamos a ver Bueno, de momento está fácil Claro Pero llega un momento En que ya empiezas a estar Demasiado cerca De tu De tu límite De capacidad de reacción Aquí ya empezamos Ya empezamos Empieza el estrés Esto ya Esto ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Si me había movido Pero no lo suficiente Un momento ¿4,55? ¿Antes he hecho más? Madre mía Antes estaba un fire No hemos subido de level Pues mira, un momento Por cierto Había modo pro con la P ¿Cómo? ¡Pérate! Ah, vale El modo pro es exactamente igual Solo que te ponen un montón de cosas De... ¡Oh! Sigue así ¡Combo! ¡Bueno! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Bien! Rayetos aquí ¡Ultra combo! ¡Ultra kill! ¡Wow! Impresionante Vale, el modo pro El modo pro se pone tremendo ¡Combo! ¿Otro combo? Joder, somos los amos, chaval Somos los amos ¡Genial! Venga, ya ¡Tan, tan, 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 tan Vale, subimos de level Vale, hemos desbloqueado algo aquí importante A ver Las manos no tienen ningún tono negro de piel Negro, digo yo Tono nuevo ¡Oh! ¡Hemos desbloqueado el Iron Man verde! No me lo puedo creer Impresionante Iron Man verde ¡Oh! ¡Juegazo! Pero bueno Vamos a agregar un momento a este vídeo por aquí Ya a ver cuántos niveles desbloqueo cuando lo deje esta noche A ver si desbloqueo alguna cosita molona Ya os lo enseñaré Y eso Así que nada Si os ha gustado este vídeo Y queréis más No de este vídeo Sino de otros juegos Porque este juego no da para mucho más Ya te lo digo yo Dadle like Suscribíos para no perder los futuros vídeos Y como siempre ¡Ya nos veremos! ¡One more time! ¡Oh yeah!